Durante los 13 años de gobierno de Evo Morales, la pobreza moderada pasó en Bolivia del 59 al 39% y la extrema del 38 al 15. El analfabetismo fue eliminado con el apoyo y asesoría de Cuba. El salario mínimo aumentó un mil por cien y se aprobaron subsidios como la renta dignidad para adultos mayores o el bono escolar Juancito Pinto. El Producto Interno Bruto se multiplicó por cuatro con un crecimiento anual de casi el 5%. Todo bajo la dirección de un sindicalista indígena no universitario. Que un día, frente a presiones de empresas, gobiernos y medios, se atrevió a nacionalizar los recursos naturales de su país. Y que hoy convoca a la solidaridad y a la resistencia antifascista en todo el mundo.